¿Qué tal? ¿Qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión como lo pueden ver aquí estoy ya finalizando lo que sería la misión de las eras de una y otra vez ya es mi última pasada y ya estoy aquí dándole lo último para ya poder abrir mi cristal destacado yo sé, yo sé que suena raro y suena un poco también extraño de que ¿Cómo? ¿Otro cristal destacado Berkson? Sí, ya estoy a nada de juntar otras 15.000 esquirlas y pues la verdad es que quiero abrir otro, ya no me aguanto las ganas, la verdad es que ya no me aguanto las ganas y tengo que abrirlo ya, o sea en serio tengo que abrirlo ya, cuando se me refresque mi sello del aspirante puedo comprar otro, otro más, no me lo creo, créeme lo que durante estos 3 meses, creo que si dura 3 meses ¿no? bueno, durante todo ese tiempo yo pienso estar comprando la cantidad de los que pueda o sea los que pueda comprar yo me los voy a comprar porque quiero que me salgan todos los personajes ya ves que les comenté que no tengo a, vamos a ningún personaje destacado de ese cristal entonces la verdad es que sí los quiero, por eso es que estoy aquí dándole, dándole con todas las ganas porque la verdad es que ya no me aguanto y además, como ya lo viste en el título de mi inmortal, hoy toca apertura doble vamos a darle también a lo que sería la gema del despertar y a ver qué tal nos va, a ver qué tal nos va bien, hay que ir terminando esto y mientras tanto voy a irles comentando unas cuantas cuestiones referente a algunos videos ¿sí? estuve ya haciendo el testeo de lo que sería Carnage en el reino y en el laberinto y la verdad es que es muy decepcionante, no voy a subir ese video muchachos porque es muy decepcionante, la verdad es que creo que si subo ese video les estaría faltando el respeto de lo asqueroso que es el personaje la verdad, o sea, es que para qué les voy a mentir es en serio, es muy feo probablemente suba algún clip a mis otras redes sociales a Instagram o a Facebook, más seguramente a Facebook probablemente sí lo haga no lo garantizo, pero probablemente sí lo haga aquí no lo van a tener porque la verdad es que el personaje es muy malo la verdad es que sí es muy malo pienso traer otros test de Claire Boyan, de Warlock pero pues porque ellos sí son buenos, ¿verdad? porque ellos sí valen la pena pero los otros no, entonces por eso es que les aviso eso para que los que tuvieran duda de oigan, ¿qué onda? ya pasó los 5 días pues supieran por qué es que no iba a estar trayendo ese video, ¿vale? para que tengan eso en mente mis inmortales mientras tanto ahorita vamos a estar terminando esta misión que la verdad este Void créanme lo que, aunque no era así como que la gran cosa si era en plan de que ya déjame en paz, ya déjame tranquilo, por favor pero pues bueno no más no quería el mendigo entonces pues vamos a ver qué tal, ¿no? ya casi muere un golpecito más vámonos listo, murió bien ahora sí, vamos a lo que nos toca se supone que con las esquerdas que me van a dar ahorita a ver, échame más se supone que con eso tendría que estar contando ¡ah! va a ser apertura triple mis inmortales sí, voy a tener que poner eso en el título va a ser apertura triple ya que no me acordaba de este cristal que nos daban aquí que también es un 5 estrellas a fin de cuentas no me acuerdo quién trae a ver, vamos a checarlo dónde está a ver, a ver ¿dónde? aquí está, aquí está, aquí está el cristal unificado de 5 estrellas por ahí ve a Dormammu ok, veo a Thor también Night Crusher wow, wow, wow a ver, si me tocaran esos la verdad es que estaría súper cool vamos a ver qué toca con que sea uno nuevo realmente con que sea uno nuevo yo me doy por bien servido no es como que pida mucho la verdad o sea, yo solamente quiero que sea un personaje nuevo vamos, tú puedes patito Dormammu qué asco no, es en serio qué asco se me duplicó la primera vez, ¿no? sí, a fuerza sí, ya sabía que no tenía esa porquería duplicada pero cuácala la verdad es que no o sea, créanme lo que no me llama la atención en lo absoluto oh my gosh todavía me faltan qué podremos hacer pues hay que abrir todo o sea, la verdad es que tenemos que abrir de todo a ver vamos un 4 estrellas sí trae 4 estrellas bueno, yo vi ahí que sí traía 4 estrellas bueno, un 3 estrellas por lo menos digo, ya de perdida mira, ¿sabes qué? creo que por ahí tengo unos cristales de irreclamables si no me equivoco tengo unos irreclamancos por ahí entonces vamos a abrirlos a ver si es que nos toca algo bueno a ver, vamos a ver dónde están dónde están creo que los tenía aquí o dónde los tenía a ver, no me acuerdo a ver, a ver, a ver se supone que pues solamente es uno no tengo de los otros rayos ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? a ver, aquí deberían de estar hasta abajito acá de ahí a ver, vamos a abrir unos de estos de los cristales unificados siempre dan pura porquería aquí así que la verdad no me interesa qué es lo que me puede ¿qué? o sea, papi cabrón quiere que yo abra mi cristal a la de ya, señores excelente y vamos a Morningstar la tengo por 99 entonces me dieron un cristal de los estos rojitos bueno, los que me dan de los 265 entonces si no me equivoco abriéndolo a menos que me toque gema eso sería muy mala suerte eso es todo muy bien estamos listos para abrir un nuevo cristal ya, ya, ya ponlo, ponlo, ponlo míralo viene, viene se viene se va se viene vale, vamos a ver qué nos toca mis inmortales yo quiero algo nuevo ya saben que me gustaría muchísimo Thor me gustaría mucho Dormamo y cualquiera de los nuevos destacados otra Clairvoyant la verdad es que ya no ya la tengo muy maxiada entonces ya no me interesa me gustaría mucho mmm ¿qué me gustaría? Misterio me gustaría de hecho me daría igual ya no pienso subir a rango 5 a ninguno de este cristal entonces ya me daría igual lo que me toque solamente que sea algo nuevo si me toca algo repetido la verdad es que me daría un poquito de asco pero bueno vamos a ver esperemos que toque algo bueno y pues nada ya saben hay que esperar a que Papi Caban nos dé el cristal bueno, el personaje jeje a ver qué toca y pues nada vamos a ver si es que hay alguna diferencia de comprar los naturales porque recuerda que el primero que me compré fue con mi sello y me salió Clairvoyant y este es comprado natural vamos a ver si viene Warlock si viene Warlock nene mira uno no quiere ser mala onda Caban pero bueno una vez no está mal no está mal no está mal vámonos directo con el de la gema mis inmortales a ver qué tal a ver qué me puede tocar bueno, bueno y aquí estamos con lo que sería el cristal de la gema ya lo reclamé pero a ver vamos a bajarle porque se supone que tengo unos cristales que reclamar a ver vamos a reclamarlos antes de que se me olvide porque si no luego se me pasa la cosa pero bueno te voy a ir comentando qué es lo que me gustaría que me tocara en este cristal y francamente la gema que más deseo yo es una hábil y no, no es para despertar al Taskmaster asqueroso que me salió hace un rato que por cierto ya se me despertó en realidad la quiero para Aegon o sea eso es lo que yo quiero que sea para Aegon eso es lo que yo más quiero la verdad es que lo más quiero no lo tengo pero pues en algún momento que lo tenga eso va a ser lo bueno así que vamos vamos a ver vamos a ver yo sé que me puede tocar una gema señoras y señores por favor me puede tocar la hábil ¿por qué está cargando? ¿qué está pasando? vamos échame una hábil yo sé que tú puedes sí ay no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo ay ahora ¿qué pasa con mi gema? ah gracias fue así como de ¿qué? ¿qué onda? ¿qué sucedió? o sea ¿se dieron cuenta muchachos? ¿cómo era? te toca hábil o te toca hábil o también te puede tocar hábil ah por cierto también te puede tocar hábil fue así como de ¿what? no sé como que me pareció muy 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 loco esto la verdad es que está bastante pero bastante cool esto era lo que yo quería francamente esto era lo que yo quería entonces estoy bastante pero bastante emocionado miren vamos a vamos a repetir un poquito ese momento quiero que vean aquí la parte en la que me sale o sea vean eso ¿qué es eso? vean 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 hábil hábil o hábil y todavía hay otra hábil a un lado fue así como de espera ¿qué? la verdad es que estuvo bastante cool mis inmortales me siento muy feliz me siento muy 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 feliz por esta apertura no tengo a Aegon es una realidad no lo tengo pero pues ya estoy listo o sea ya estoy listo ahora me surge la siguiente incógnita hmm ¿me convendrá seguir abriendo destacados? probablemente el último destacado que yo compre sea el de el del sello del aspirante digo para aprovecharlo ¿no? por si me toca algo bueno pero la verdad es que me gustaría ya optar al 100% por los cristales básicos en donde me pueda salir Aegon porque o sea imagínate o sea quiero que ustedes visualicen esto si me sale Aegon lo despierto lo llevo a rango 5 y sería como dos semanas enteras pasándonos el laberinto o sea imagínense eso será un montón de contenido la verdad es que me gustaría muchísimo tenerlo vamos a ver si es que en el cristal de mazmorras actualizan y por ahí ponen alguno en donde salga Aegon me voy por ese directamente estaría muy cool que me saliera Aegon o que venga Suarena se imagina que loco con eso de que están vendiendo los aleatorizadores que está cañón porque en el aleatorizador de esta fecha salió Mr. Siniestro y Mr. Siniestro salió este año o sea ¿qué? por eso es que me quedé con plan de no comprendo pero estuvo bastante bien vamos a ver que tal mis inmortalidades vamos a ver que tal nos sale pero bueno sin más por esta ocasión ha sido todo espero haber sido de su agrado que lo hayan disfrutado y que sean entretenidos que saben que es lo más importante muchachotes y pues si es que así fue dejen su like suscríbanse y compártanlo para que más personas lo lean lo vean y mándenme toda su fuerza mis inmortales para que me pueda salir Aegon en mi siguiente apertura probablemente haga una serie en la que se llame Road to Aegon bueno en español yendo a por Aegon o carrera hacia Aegon creo que acabo de hacer el oso al 100% pero hacer como una de abro un cristal luego otro luego otro y en el que nos salga Aegon sorteamos 20 arcas no no es cierto mis inmortales los besos al siguiente video cuídense chao chao chau 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 Gracias por ver el video.